Gracias. El responsable penal por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así lo determinó el fiscal supremo Javier Luna García. El fiscal llegó a esa conclusión en el dictamen final de las investigaciones seguidas contra Fujimori por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Entre los testimonios se encuentra el de José Luis Bazán, quien afirmó que los miembros del Grupo Colina señalaron que la matanza de La Cantuta y Barrios Altos partió de la idea del expresidente Fujimori. Otra prueba del dictamen cita al ex agente del Grupo Colina, Juli Chucky Aguirre, quien asegura que Martín Rivas lo llamó para comunicarle que contaban con el pase libre para realizar las acciones porque Alberto Fujimori tenía conocimiento y lo había autorizado así. El dictamen del fiscal Luna García fue derivado al despacho del vocal supremo José Luis Lecaros, quien deberá finalmente emitir su informe. Gracias por ver el video.